Amigos, sean bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables, y me encuentro en Hamlees, la juguetería más increíble de todo el mundo, y estoy con, chan, 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 Andy, hola Andy. Hola. Y bueno, pues estamos jugando aquí en la zona de, pues como juegos para exterior, para jardín y cosas así parecidas, y están bien padres porque hay un montón de juguetes bien divertidos, pero Andy nos va a platicar un poquito acerca de las líneas que tenemos acá. Entonces, Andy, a ver, cuéntanos, pásate para acá y cuéntanos qué es lo que puede encontrar la gente cuando venga Hamlees. Pues bueno, esta línea de Move and Go es exclusiva de nuestra tienda, y como tú decías, son juguetes para jugar afuera, y van dedicados hacia todas las edades. Hay para niños pequeños, como estos pingüinitos de aquí, que es un boliche, que lo pueden inflar, o sea que simplemente ya dijeron, ya me aburrí de jugar, no quiero desastre en mi casa, lo desinflo y lo guardo. Madrísimo, ¿qué más quiero? ¿Qué más tiene Move and Go? Está bien padre. Esto también lo pueden jugar en la alberca, que es lo mejor de todo. Eso es muy importante. Para más grandes tenemos patines, scooters, patinetas. O sea, sí hay bastantes cosas que podemos usar, hay patines grandes, está por ejemplo este punching bag para que le vayan pegando ahí, y aparte tiene hasta puntos como para entrenarse, hay lanzadores de dardos, hay pelotas padres como la que estábamos jugando aquí al principio, hay porterías, hay hasta como un multideportes, ¿no? Sí, este está increíble, porque aquí son seis deportes en uno. Aquí adentro trae esta base en donde pueden ocuparlo de túnel, para encestar, para portería, o sea, tiene muchísimas cosas y ya trae aquí todo listo para que jueguen. Trae los balones, los aritos, y simplemente se puede doblar y guardar aquí. Está el famoso diábolo, que es como este trompo muy padre, están los costales, los punching bags como costales de box, hay muchas cosas, hay una canasta de básquetbol que se puede hacer más alta, bueno, hay un montón de cosas bien padres, pero bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto aquí? ¿Qué es esto? Estos están increíbles porque no sé si han llegado a ver que hay patines, tenis, pero esto lo que tienen de padre es que son llantitas que podemos adaptar a cualquier zapato que tengamos, por lo tanto no pasa de que si crece tu pie, ya dejaste los patines y tienes que comprarte. Me está chamaqueando, me está queriendo ver la cara, inventar cosas, me está engañando porque, pues, ¿cómo vas a poner una ciencia? Mira, así se funciona. ¡Órale! Oye, sí, están increíbles. Oye, a ver, hola. Hola. Cuéntame acerca de estos patines, están increíbles. Sí, están súper padres, se pueden adaptar a los zapatos, cualquier tipo de zapato, lo puedes hacer más chico, más grande, están padres. Y aparte puedes caminar con ellos realmente de manera normal y ya cuando quieres acelerarte, te vas con los patines. ¡Ok! Eso estuvo increíble y eso nada más lo encuentras aquí en Hamleys. Y lo mejor de todo es que estas llantitas tienen luz y funcionan a través de un dínamo, por lo mismo no requieren baterías. O sea, conforme tú vas rodando, van prendiendo, bueno, esta es tecnología. Les digo que aquí están pensando ustedes en todo. Y bueno, pues, que vengan a Hamleys, ¿no? Sí, los invitamos, están increíbles y les va a encantar. Vengan a ver todo lo que hay, no solamente la línea Move & Go y todas las demás líneas, sino toda la juguetería que es espectacular, es maravillosa. Vengan y conozcan a Andy que los va a recibir así. ¡Hola! Cuando ustedes lleguen a Hamleys, preguntan por Andy Andy y los va a llevar a conocer toda la tienda, a ver todas las líneas, a que jueguen, a que prueben, a que experimenten, pero sobre todo a que se enamoren de la magia de jugar, de la magia de disfrutar, en familia, con la pareja, con los hijos, con los abuelitos, porque aquí entra gente desde los cero hasta los cien años, ¿no? Sí, de todo. Y por lo mismo hay juguetes para todas las edades. Eso es lo padre de Hamleys y por eso es tan mágica y tan maravillosa. Aquí en Plazantara, en el corazón de Polanco, el único lugar donde van a descubrir la realidad de la magia. Andy, muchísimas gracias. No, ustedes, los esperamos. Ya saben, están viendo juegos, juguetes y coleccionables. ¡Suscríbete!